¡Sola la guitarra! ¡Se vayan preparando para que vayan haciéndose agua a los oídos de lo que va a venir mañana! ¡Momo! ¡Gonzalo! ¡Rico el pollo! ¡Che! Buenas noches gente, vamos a hacer un temita de manera acústica, formato acústico, historia de un minuto. Y a ver todo el mundo silbando. Ella convirtió la noche en un poema de amor, ella prometió sus días de alegría solo a él. Pero el tiempo habló, todo fue tan bello, no, no, no. Ella se marchó, dejándole una carta en el bolsón. Y la carta decía, ya estoy hasta de todo. Dejando rogar, no es culpa tú y es solo mi forma de ser. Pero esta noche no, no piense ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Pero esta noche no, no piense ir a buscarla, no, no, no. Pero esta noche no, 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 no quiero ni mirarla otra vez. La noche no, 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 no. Por haberte cañado y lastimado mi corazón. Por una simple aventura por ella te cambié. Hoy quisiera me perdoner, pero sé que no podés. Y es como una enfermedad que no puedo curar. Mi última voluntad es volverte a besar. Ya nunca volveré a encontrar otro amor que me sepa amar y cuidar como vos. Y dice, a ver, ángel del amor, dulce corazón, quiero que regreses a mí. Eres tú mi amor, intenta la pasión con la que me has hecho feliz. Quisiera volver todo el tiempo atrás para volver a empezar. Con un nuevo amor, libre de rencor, solamente... Tú y yo... Tú y yo... Sigue la cumbia no más. Sigue la cumbia no más y la gente de la tribu, vamos la operadora ahí. Vamos con un temita dedicado a Zulma Lovato Para Zulma con cariño Dice así Pasé a buscarte una noche oscura Perfumí los dados de mi copé Me abrí la puerta a esta vacilidad Un poco más flaca que la TV Yo había reservado En un restaurante caro Pagué fortuna por un plato de lechuga Y dos aguas y gas Ahí va la chica de la TV La que se cree una gran PD Con Zulma siempre en la cartera Solo quiere brillar en la cartera Nunca tiene un tiempo para mí Todo el tiempo dando notas Y cuando por fin agarra algo de plata Se hace novia de la torta Y dice Baila siempre en el caño Y patina por un sueño Y se olvidó de donde viene Calle de tierra ya por Moreno Baila siempre en la cartera Baila siempre en el caño Y no quiere tener dueño Solo sale con empresarios A la vez con un remisero Y la quiere en la cartera Y la quiere atrasa Y la quiere en los pobres Y la quiero en mi casa Zulma 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 Yo me muero Zulma 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 Que misterio Donde lo guardas Que pedazo Zulma 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 Yo te quiero Zulma Zulma Yo te adoro Zulma Zulma Que misterio Donde lo guardas Zulma 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 Me has levantado Hoy es un día gris No sabias que eres tú Me miro en el espejo Y hoy no se si la sigo queriendo Buscando libertad Pronto me iré Ponele ritmo a la vida Ponele ritmo a tu querer Con el ritmo se mueve la gente Con el ritmo se agiliza la mente Si estás mal de amor, el ritmo a la vida Si estás borracho, el ritmo a mi canción Ponele ritmo a la vida Ponele ritmo a tu corazón Si estás mal de amor, el ritmo a la vida Si estás borracho, el ritmo a mi canción Ponele ritmo a la vida Ponele ritmo a tu corazón Vamos con las palmas, a ver, eso Dedicado para el caño y balanza Llego y me siento, me trago y me miento A mi corazón Poco de jugo y de excusa, mi temor Dice así, para el caño con cariño Te conocí hace diez años, yo estaba entrenando Eras cantillera En el culo dulce me lesioné En tu de mis amores Me viniste a reencantar Me miraste y te caben los tapones Y la hinchada gritaba y nomás, mándale grasa Y se escuchaban todos los gritos de la hinchada Pero ya ando, del caño y bagaza Y la hinchada gritaba y nomás, mándale venta Y yo me iba para el vestuario Y me la mano, con la toco o la prenda Sigue la cumbia Este tema va con cariño, dedicado a toda la gente Que sufre de diabetes, eh Pero va con óstalo, ¿eh? Dice así Me igual y yo, esa pesquisa Ella baila hamburguesa como se desliza Con su vestido rayado Y su manera de caminar Ella te está preparando para ir a bailar Pero cuando era mío, queda sentida Y yo me desmayo Y en su línea ya me queda poca Dame respiración boca a boca Y en su línea yo no tengo más Se me sube, se me sube el azúcar Y en su línea yo no tengo más Soy goloso por tu culpa Yo no quiero a otra Si te quiero a vos Yo no quiero a otra Si te quiero a vos Yo no quiero a otra Dale, sé que dame tu amor Y dicen Te abendigo de amor Te abendigo de amor Por vos me cojo un chocolate entero Te abendigo de amor Te abendigo de amor Te estás enfermando con tus celos Si te llega a ver con otro Mi planta tiene una dosis de caramelos Si te llega a ver con otro mi vida Píntale que es una dosis de caramelos Te abendigo de amor Te abendigo de amor Por vos me cojo un chocolate entero Te abendigo de amor Te abendigo de amor Te estás enfermando con tus celos Si te llega a ver con otro Píntale que es una dosis de caramelos Si te llega a ver con otro mi vida Píntale que es una dosis de caramelos Y os aplausos Píntale que es una dosis de caramelos Y les cambió la movida Entonces acérquense Porque mañana va a estar la banda Esto fue apenas una muestra gratis Viste esa que te dan en el kiosco La primera te la regalan La segunda te la venden Pero completa hermano Anda a ver a Rico el Pollo Que va a estar toda la banda Toda la música unida junta Para que entre por tu oído Y quede guardada en tu cerebro Gracias por venir muchachos ¿La pasaron bien? Demasiado Demasiado La verdad que muchas gracias a ustedes Y nos divertimos mucho Muchas gracias Gracias Nos sentimos cómodos La verdad que hace mucho tiempo No hacemos radio Así que gracias Lucho A todos los chicos Ahí de la producción Y demás Estamos muy contentos Y bueno Seguiremos viniendo Cuando los inviten No hay ningún problema Seguiremos viéndonos Las caras Pero ahora Finaliza este programa tropical Yo Les voy a pedir a los muchachos Si hoy nos hacen el aguante Y le hacemos la cortina En vivo Acá Un poquito Un poquito De Guiro Un poquito De guitarra Para hacerle cortina ¿No? ¿Nas en la segunda? ¿Cómo no? Y ahora sí Finaliza este programa Provera más tropical Finaliza Pumbia de la pura Este programa Que estuvo dos horas Al aire Tratando de entretenerte De alegrarte De brindarte Lo mejor de la movida tropical Para que estés informado Y estés al tanto De todas las cosas que pasan Hoy Con algunos inconvenientes técnicos Pero todo nuestro corazón Y nuestro amor a la música Este programa Que salió al aire Gracias a la operación técnica De Anita Gracias a la producción general De María Paz Tiviretti Gracias a la asistencia de aire Y la asistencia técnica De Patricio Esbris Gracias a Rafael López Mirabi Nuestro especialista deportivo Que todos lo saben Sobre la primera vez nacional Y la primera vez metropolitana Gracias a Agustín Guerra Nuestro colombista Que no funciona la cumbia Con cualquier otro pano musical Mi nombre es Lucho Viejo Soy el conductor de este programa Nos volveremos a encontrar El próximo sábado A la misma hora Y por el mismo día Gracias a los muchachos Que le vinieron a hacer El aguante Cumbia de la Pura Gracias a Lea Gracias a Pedro Al Mati Gracias a Guido Gracias al Baby Y gracias a Ezequiel Gracias a los muchachos De Rico el Pollo Esto fue Un día de la Pura Un día De la Mejor Acá no duermo yo Acá no duerme nadie Vamos a las palmas Gente de la tribu Dejo el trabajo descuidado, sin saber lo que va a pasar Guardo con cautela el termo plateado en su mochila El murguero necesita un adicional, su mejor amigo el vacán Él para en la jeliz y compra rolitos Con toda la botella por la mitad Pero antes de ir se la había jurado No dormí nunca más Pero antes de ir se la había jurado No dormí nunca más Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie ¿Cómo dice bolsa? Si bachando se me abandotado Que nunca me imaginé Ahí se lo ve Al murguero entra puyando Pasado bombos coca y fermé Me armé una burga en mi cabeza Y empecé a caminar Al murguero por aquí, al murguero por allá Y pariendo la ciudad Pero antes de ir se la había jurado No dormí nunca más Pero antes de ir se la había jurado No dormí nunca más Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie Si acá no duermo yo, acá no duerme nadie ¡Gracias!